Este se llama curso intensivo. Nosotros los supervisores se lo estamos dando a los directores de las diferentes escuelas, diferentes niveles. Están en preescolar, primaria y secundaria, toda la educación básica y a mí me corresponde pues estar con los de secundarias. Entonces, en este curso ellos tendrán que la próxima semana dárselos a sus docentes. Entonces, esta semana se preparan ellos para los docentes. En la semana esta, lunes y martes, los supervisores estuvimos en la ciudad de Hermosillo recibiendo esta capacitación. Muy bien. ¿Y qué temas son los que se están tocando? Bueno, aquí hacemos algo muy importante que se llama una ruta de mejora para cada una de las escuelas. Ellos planean qué es lo mejor para que los aprendizajes de los muchachos pues lleguen a feliz término, que se logren los objetivos que se tienen. Hay cuatro prioridades nacionales que son lo que estamos revisando, cómo lograr que se cumplan con los objetivos que nos mandata. ¿Cuáles? Pues uno es abatir el rezago educativo, no queremos que los muchachos se vayan de las escuelas ni que reprueben. Otro es los aprendizajes, que se logren los propósitos de cada asignatura, todos los conocimientos que deben adquirir. Tenemos otro que es la convivencia sana y pacífica. Aquí esto viene ligado pues con lo del bullying, aparece este ciclo escolar, este rubro también. Gracias. 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 Gracias.